La colectiva Nancy en Zacatecas se pronunció en contra de la iniciativa de reforma presentada por el diputado local José Guadalupe Correa, la cual propone agregar un párrafo al artículo 27 para establecer que los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos, lo cual fue considerado por esta asociación como una imposición que vulnera los derechos de niñas, niños y adolescentes. Que sin duda esta iniciativa busca someter, busca confundir esta tela de las niñas, niños y adolescentes a la imposición adultocéntrica. Y con ello pues obviamente también hay las limitaciones ideológicas que la madre y el padre puedan tener sobre los derechos sexuales o reproductivos, lo que es contrario a los derechos humanos. Esta iniciativa es limitativa de derechos, ya que promueve la exclusión. Es necesario que niñas y niños cuenten con educación sexual integral. Advirtieron que dicha reforma trasgrede los derechos de los menores, consagrados en los artículos 1 y 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El denominado pinta dental violenta los derechos humanos de la infancia y con ello contraviene los principios constitucionales en México. Entonces nosotras desde Nancy en Zacatecas nos pronunciamos en contra de esta iniciativa presentada por el diputado Correa Valdés, la cual busca agregar al párrafo, un párrafo del artículo 27, en donde se establece que los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos e hijas. Esto es obviamente, pues es contradictorio a los derechos humanos. Entonces sí es el exhorto a las y los legisladores para que también les estén informados antes de poder votar. Carla Zapata, integrante de esta colectiva, informó que este miércoles se reunirían con los legisladores estatales para lograr que dicha reforma no atente contra los menores y que estos cuenten con las herramientas y los conocimientos para una educación sexual integral, plena e informada. Este día vamos a tener una reunión con la diputada Alma Dávila, quien ella está preocupada y ocupada también en el término de apoyar a las colectivas. Está también la abogada activista Cristela Trejortiz. Entonces en conjunto vamos a sumar esfuerzos para hacer frente a este mal denominado pin parental y tenemos que hacernos escuchar desde las organizaciones civiles porque no podemos permitir que violenten los derechos de niñas, niños y adolescentes. Para Sistema Informativo CISART, Franco Elizondo Márquez.